Y este corrido va especialmente para todos nuestros paisanos de San Pedro, Atoyá, Camiltepec, Oaxaca, México que se encuentran allá en los Estados Unidos y Norteamérica ¡Échenle ganas paisanos! ¡Que acá les esperamos! 13 de enero, señores, en el año 2003 Desde San Pedro, Atoyá, Distrito de Jamiltepec A los Estados Unidos, cuatro jóvenes se fueron Arriesgándose la vida, por querer lograr el sueño Sin tener miedo a la muerte, se cruzaron las fronteras Ahora están en Nueva Jersey, ganando la pura feria Y ayudando a su familia, a salir de la miseria ¡Échenle ganas paisanos! ¡Que sus hijos los esperan! Voy a mencionar sus nombres Y ojalá que los recuerde Uno es Naún Aguilar, y el otro Arturo Jiménez También se fue mi paisano, llamado Armando Vicente Y por ahí anda con ellos, el amigo Raúl Jiménez Pero un día 3 de noviembre, muy contento celebraba La fiesta de todos santos Y de Atoyá, y de Atoyá se acordaban Tomándose unas cervezas, muy felices la pasaban En el poblado de Inseli, con toda la paisanada Estos saludos van especialmente para el señor Germán Aguilar Allá en San Pedro Atoyá, de parte de su hijo Naún Aguilar Que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica También quiero saludar, con ese respeto que se merece A esa gente que tanto admiramos Y que tanto nos han apreciado A la familia Martínez, allá en San Pedro Atoyá ¡Felicidades paisanos! Pero un amigo llamó, por teléfono a la casa Ay, diciéndole a Naún, que Neurrosli lo esperaba Y Naún le contestó, mejor vente aquí a mi casa Aquí estamos festejando, con toditita la raza Y eso vino de Naún, y estando un poco tomado Luego le empezó a echar bronca, a uno de los paisanos También le pegó a un taxista, y se peló en ese rato Pero el taxista llamó, a la policía de inmediato Y los condena los gringos A los demás se llevaron Sin cometerme un delito Seis meses los encerraron Y el que provocó el problema En México anda paseando Y mientras que a sus paisanos A la cárcel los echaron Ya me voy, ya me despido Y les recuerdo paisanos Para evitarse problemas Ya dejen de andar tomando Y acuérdense de sus hijos Que con hambre los dejaron Y si no se ponen bien Les puede ganar el Sancho Y si no se ponen bien Les puede ganar el Sancho Música Música Un 27 de junio Viernes en la madrugada Mataron a los hermanos Los de la motorizada De otra forma no podía Eran gallos en la madrugada Eran gallos de pulgada Música Chuchín le dice a José Vámonos para el pueblo Música Tengo ganas de tomar Y así de hecho se fueron Tal vez ya estaba de Dios Música O el diablo andaba suelto Música La policía de aquel pueblo Junto con la del estado Tenían su plan bien hecho Tenían su plan bien hecho A Chuchín le gocé desarmarlo Tenían su plan bien hecho A Chuchín le gocé desarmarlo Música Al ver los ya desarmados Un sujeto se acercó Este quiso intimidarlo Chuchín le gocé desarmarlo Chuchín le gocé desarmar Le plantó una calletada Y a la lona lo mandó Música Y entre todo ese alboroto Una escopeta se oyó Música O se caía bien muerto Otro balazo se oyó También a Chuchín mataba Música Malaya quien lo mató Música En la orilla de aquel rancho Frente a dos tumbas Música Una familia vengarse Y así vivir con honor De otros ya se han burlado Música Pero de estos ya no Música 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 Música